Buenos días a todas, a todos, a todos. Aquí estamos, aquí en Afrograsso. ¿Afrograsso? ¡Arograsso! 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 De la mano de nuestra secretaria ejecutiva, que ya no se dice así, dime cómo es. Directora ejecutiva. Directora ejecutiva de Galso. ¡La mera mera! En esta mesa nos están acompañando los principales directivos de Galso, está nuestro querido director de formación, nuestro cómplice en abrir cada vez espacios para Afrograsso. También está ya llegando otro cómplice, el director de Investigaciones en el Grupo de Trabajo, Pablo Bormaro. Nos acompañan las meras, las neudonas, las referentas del pensamiento afro acá en América Latina, la eterna ministra, Nisman. ¿Quién no la leyó? Mara Viveros, que marcó una nueva época, una negra mujer, presidenta del ASA, no se olvidará, además afro latinoamericana, bueno eso no se olvidará. Ah bueno, la comandanta, la comandanta, una servidora. Entonces la mera, mera, nos está acompañando un representante, un compañero de alguien que ha hecho posible junto a nosotros este esfuerzo, que es el compañero Diógenes, Diógenes no, disculpen, Federico Pita, porque Diógenes, Federico Pita, que viene en representación del otro GT afro. Somos dos GT hermanos, tres en el eje, que estamos haciendo, construyendo esto que hemos llamado afro clases. No olvidar a Agustín, uno de los artífices de este foro, que hoy está enfermito, pero está Agustín aquí con nosotros, con toda tu fuerza, y Diógenes, que también coordinan el otro grupo afro. Así que ya está la mesa y damos la palabra inicial a nuestro cómplice y director de formación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, nuestro querido Nicolás Arata. Muchas gracias, muchísimas gracias. Voy a esperar acá a mi compañero Pablo Omaro que está ingresando, así constituimos la mesa y damos inicio formal a esta presentación. Muy bien, bueno, antes que nada cómplice, después director del área de formación y en ese segundo sentido, yo quiero resaltar que es un trabajo colectivo, están aquí mis compañeros de la red de posgrado, Alejandro Gambina, el coordinador general de formación, Camila Dombar, que está también ahora asumiendo nuevas responsabilidades. Y alguien que tiene absolutamente todo que ver, mucho más que yo, que es Karina Vida Seca, a la que también pido, por favor, un gran aplauso. Karina nos oficia muchas veces de traductora, para que podamos, bueno, desde donde estamos y desde el lugar que nos toca poder procesar, canalizar, pensar, todos los proyectos que tenemos que construir en torno a este colectivo. Yo quisiera decir que en esta gestión, que de alguna manera esta conferencia cierra, pero que también abre, tenemos por delante tres años de trabajo más. Bueno, no sé, Pablo, si Karina ya te reconfirmó en el cargo, pero esperamos tener tres años de trabajo más por delante, en el que, en el área de formación, Pablo seguramente hará lo propio en la investigación, en el área de formación tenemos como un objetivo absolutamente estratégico dejar institucionalizada el espacio de formación en estudios afro-latinoamericanos y caribeños. Y eso quiere decir varias cosas. En primer lugar, que independientemente de donde estemos, quienes a hoy nos toca coordinar, ponernos al servicio estos proyectos dentro de tres años, esto tiene que quedar como una política del espacio de formación de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO para que nadie que venga después lo pueda quitar, remover. Esto tiene que quedar institucionalizado. Y la única forma de institucionalizar algo es despersonalizándola de quien está en ese momento en el cargo y enraizarla en todos y todas las que llevan cotidianamente el trabajo de la reflexión en torno a estos temas. Quiero decir también, porque en la gestión se cometen algunos aciertos, pero muchos errores, que si una característica tiene, creo que el equipo de dirección que dirige, que lleva adelante Karina Batiani, es que sabemos escuchar, o por lo menos que tenemos los oídos abiertos a lo que ustedes, desde las redes, desde el trabajo cotidiano y concreto, nos van indicando. Nosotros habíamos empezado un proyecto de formación en la línea afro con una institución norteamericana, creyendo que esa era una buena alternativa y nuestras redes, nuestras compañeras, muchas de las que están aquí ahora presentes, otras no, nos advirtieron de que eso era un error. Nuestra lucha latinoamericana y en este tema nosotros, por H y por B, no miramos y supimos, y creo que supimos como equipo volver el paso atrás y tener la potente especialización con la que hoy contamos. Entonces, quiero decir todo, lo bueno, lo malo, los aciertos, los errores. Pero ahora sí, dentro de los aciertos, venimos ya en la tercera o cuarta, tercera y lanzando la cuarta ahora en septiembre, lo que pasa es que yo siempre cuando hablo de las especializaciones me pongo en modo vendedor. Entonces digo, y viene la cuarta, las inscripciones ya están abiertas, pero digo, en las primeras tres especializaciones, 350 estudiantes se han podido formar o se están formando en la especialización en estudios afro, latinoamericanos y caribeños, de los cuales 300, de los 350, 300 tuvieron beca y de esos 300, 200 tuvieron una beca del 100%. Lo que quiero decir es que no es solamente abrir un espacio de formación, es también generar las condiciones para que los compañeros y las compañeras puedan formarse. No es solamente disponer el espacio, es crear las condiciones para que ese espacio pueda ser transitado, habitado, por los compañeros y las compañeras. Y así seguiremos. Esta es una decisión política de nuestra directora ejecutiva, continuar con este proyecto y profundizarlo. Para profundizarlo vamos a necesitar de ustedes, vamos a necesitar que vengan y nos digan por dónde tenemos que seguir y qué tenemos que retomar. La pandemia fue durísima. O sea, Claxo tiene más de 20 años de historia en plataformas de formación virtual. Gracias a eso creo que la pandemia fue transitable, nos permitió encontrarnos, nos permitió repensarnos, nos permitió pensarnos en ese contexto. Tenemos que volver a la presencialidad. La pandemia nos mostró que las tecnologías son muy útiles para poder mantener el vínculo pedagógico, pero también nos enseñó lo fundamental del encuentro, de poder escuchar una compañera que nos regala la canción bellísima que nos regaló recién, de poder celebrarnos, de poder tocarnos. Entonces, ese espacio que son las escuelas de formación de posgrado, de Claxo, que felizmente instituimos en esta gestión y que desarrollamos ya... ¿Tres? ¿Dos o tres? Tres. Bueno, vamos por la cuarta. Vamos por la cuarta en Cuba que se ha constituido en el espacio permanente para la celebración de esos encuentros de formación, intensivos de formación, intensivos de reflexión. En ese sentido y redondeo, yo quiero pedir un gran aplauso para una persona que está aquí ahora acompañándonos. Hay gente que ha entrado en la selva con el machete y nos ha abierto el camino y ha hecho que las cosas sean un poco más transitables. Yo quiero pedirles, por favor, un fuerte aplauso a nuestra querida Susi Castor, que nos está acompañando aquí. Premio Claxo y realmente quien ha abierto en muchos sentidos más de un camino para que podamos estar hoy aquí sentados todos y todas. Muchísimas gracias. Estamos entonces dándole muchas gracias a nuestro cómplice, a nuestro director de formación de Garzo y dando la palabra a otro de los directores de esta prestigiosa institución, que es Pablo Omar. Muchas gracias, querida Rosy. Disculpenme que llegué un poco más tarde, estaba en otros dos foros anteriores y bueno, mi idea era venir acá un poquito más tarde, pero como Karina Batiani, seguramente como dijo Nicolás no pudo venir por un contratiempo de último momento, no se comendó que estuviésemos aquí en la mesa inaugural, transmitiéndoles un saludo de ella que seguramente ya Nicolás dijo y bueno, un poco expresando el compromiso que tiene Claxo con estas, iba a decir estas cuestiones pero estos temas, estos procesos, estas redes, estas tramas de afrodescendencias, de afrolatinidades y de negritudes en América Latina y en el Caribe. Creo que, digamos, bueno, comparto por supuesto todo lo que dijo Nicolás, me encanta estar aquí en esta mesa rodeado de amigos, amigas, algunos de hace muchos años, otros de hace menos, otros que quizás yo considero amigas, amigos y no sé si es recíproco, pero al menos creo que los afectos están y que producir conocimiento, producir pensamiento, producir práctica, digamos, formarse en capacidades, capacidades de investigación, capacidades de activismo político, activismo social, capacidades de, digamos, gestionar o de producir políticas públicas, tiene que ver también con los afectos, con los cuerpos, con tocarnos, como decía Nicolás, con la presencialidad, con poder entramarnos en estas emocionalidades que no son solo las racionalidades, sino que tiene que ver con una red de afectos, de emociones y de cuerpos y cuerpas que creo que hacen a la potencia de espacios como este. Creo que es importante poder pensar, con Rosa lo decíamos muchas veces, también en su momento con Federico y con tantos, con todos los que están aquí en esta mesa para no, digamos, nombrar a todas, decíamos que no es que la cuestión de las afrolatinidades, de las afrodescendencias o de las negritudes sea un tema nuevo, más bien llegó a claxo un poco tardíamente y nos hacemos cargo también de eso, o sea, no era, digamos, que fuese un tema emergente en la realidad social, sino que realmente parte de la colonialidad, parte de la discriminación, parte del racismo, parte de la segregación, hacía que estas cuestiones no estuviesen en la agenda académica, en la agenda intelectual de América Latina, inclusive en la agenda, digamos, progresista, en la agenda del pensamiento crítico latinoamericano y, digamos, caribeño. Yo sé que muchas y muchos de ustedes en sus países, en sus prácticas, en sus territorios, en sus comunidades, en sus comunidades académicas, en sus comunidades científicas, en sus comunidades políticas, territoriales, barriales, están dando esta lucha a nivel molecular, a nivel cotidiano. Yo soy testigo de todas las luchas que da Rosa, y perdón, Rosa, me hago cargo yo, de lo que digo, en Cuba, en Cuba, que es un país que es faro en muchas cosas, que es esperanza en muchas otras, que es ejemplo, que es resistencia, pero nuestros temas también necesitan ser trabajados, ensanchados, profundizados, digamos, de cierta manera... Recolocados. Exactamente, recolocados, ¿no? Y eso pasa en muchos países, en muchas situaciones y en muchas comunidades, ¿no? Quiero empezar, perdón que empecé por acá, pero quería empezar un poco reconociendo, como seguramente se dijo, este foro es una confluencia, es una articulación, es una red, es una trama de diferentes espacios. Creo que si algo nos enseñaron las afrolatinidades, las afrodescendencias y las negritudes en América Latina y en el Caribe, es a construir lo común y la diferencia. Es respetar la diferencia, la diversidad, las diferentes trayectorias, proveniencias, inclusive concepciones y perspectivas, pero intentar ir hacia un común, intentar buscar la confluencia, no porque no tengamos conflictos entre nosotros, no porque no haya tensiones, no porque no haya disputas, sino porque sabemos que el pensamiento y la práctica avanzan desde la construcción de lo común, avanzan a partir de entramarnos. Y por lo tanto, aquí hay dos grupos de trabajo que no siempre han trabajado juntos, también hay que decirlo, pero que hicimos el esfuerzo para que confluyan aquí. El grupo que coordina nuestra querida Rosa Campoalegre, que se titula Afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas, y el grupo que coordinan Agustín, digamos, Laomontes, que no pudo estar, y Diógenes Díaz, que está aquí, Federico Pita, que se titula Crisis Civilizatoria, reconfiguraciones del racismo y movimientos sociales afro-latinoamericanos. Por supuesto también, como bien dijo Nicolás, la especialización y el curso internacional en estudios afro-latinoamericanos y caribeños. Entonces, Agustín Laó, Carlos Álvarez, que lo veo por ahí, Carlitos, Claudia Miranda, que también la veo por ahí, Claudia, Diógenes Díaz, que no pudo venir, Federico Pita, Karina Vidaseca, que también la veo por ahí, Mara Viveros, que está aquí al lado mío, por suerte está a mi izquierda, no quiere decir que Rosa, que está a mi derecha, pero bueno, Mara está aquí a mi izquierda, así que la querida Mara, por supuesto, Rita Segato, que creo que no nos puede acompañar hoy, Rosa, ¿sí está por ahí? No la vi. Ella vendrá. Ah, perdón, vendrá luego, Rosa, digamos, Campo Alegre, y por supuesto, todas las compañeras, Nilma, digo, pero nombro, a las que estuvieron organizando activamente, porque este foro también ha resultado, como bien Rosa lo sabe, de un trabajo de muchos meses, de muchos meses, mínimo diría seis meses, quizás un poco más, y bueno, estas son las personas que han... Natalia. Natalia, por supuesto, por supuesto, Natalia Gianatelli, parte del equipo de investigación con Natalia Gianatelli, con Sofía Torres, con Marta Paredes, con Cecilia, en fin, y sin duda, Nani, como le decimos todos, Natalia fue una fuerte impulsora de que este foro se pueda dar. Creo que las afrolatinidades, las afrodescendencias y las negritudes han ganado un espacio creciente en esta red, y por supuesto, un espacio merecido y no reconocido hasta este momento. O sea, creo, vuelvo a decir, que la responsabilidad era de la red Claxo, que no escuchaba estas voces. Yo siempre no me gusta cuando se habla de dar voz a los sin voz, porque las voces las tienen. Es nuestro problema que no las escuchamos, o sea, no es voz a los sin voz. Los sin voz deberíamos ser nosotros, y perdón que estoy hablando y parece una paradoja que diga que los sin voz deberíamos ser nosotros, porque las voces están. Es nuestro problema que no las visibilizamos, que no las reconocemos, que no las escuchamos. Muchas veces, y yo lo aprendí también aquí, en estos años decimos no alcanza con un pensamiento y una práctica no racista. Hay que ser anti-racista. O sea, no no racista, sino desterrar estas prácticas que son mucho más moleculares, mucho más estructurales de lo que pensamos. Voy a dar un ejemplo que seguramente Nilma lo conoce mucho más que yo, y perdón Nilma por la impertinencia de hablar de una realidad como la de Brasil. En la época del, digamos, gobierno Lula, cuando se dio el programa de bolsas para que las afrodescendencias y las negritudes, porque, digamos, en Brasil se fala mucho de los negros o los pretos, pudieran acceder, digamos, a la universidad, el ProUni, si no me equivoco, ¿no? Bueno, por ese programa de gobierno Lula, ProUni, se, digamos, graduaron muchas médicas mujeres negras. O sea, no solo eran negras, sino que eran mujeres, y muchas eran campesinas. O sea, triple segregación, triple discriminación en esta interseccionalidad y multidimensional de las desigualdades que se entraman y se van entretrejiendo. Ahora, ¿qué sucedió con esas mujeres negras graduadas de medicina? Seguramente Nilma por eso lo sabe mucho más que yo. Muchas conseguían empleo, ¿saben en qué? Como enfermeras. Porque en muchas clínicas, en muchos sanatorios, en muchos hospitales, no se concebía que una mujer negra pudiese ser médica. Y muchas personas no querían ser atendidas por una mujer negra. Con esto no solo estoy hablando de ese racismo estructural, molecularizado, incorporado en la subjetividad cotidiana y naturalizado, sino que también estoy hablando, por eso digo que puede ser una impertinencia, de que algunas políticas públicas tampoco alcanzan. Porque yo pudiese decir, gobierno Lula, a quien por supuesto apoyo, y ahora Lula otra vez. Todos vamos con Eli, por supuesto. Eli now, más Lula sin. Obvio. Pero yo podría decir, si soy un informante de un organismo internacional, programa ProUni. Miles de mujeres negras graduadas en la universidad consiguieron maíz como enfermeras. O sea, hay una intervención adicional que hay que hacer para contrarrestar el racismo. No alcanza con políticas públicas generales. Hay esa intervención adicional, extra, es en la que tenemos, creo, que trabajar. Y eso sucede en muchas otras realidades. No quiero volver sobre Cuba porque la voy a poner incómoda a Rosa, pero sabemos, Cuba, un país igualitario con muchos avances sociales, que es faro, que es resistencia, que es esperanza, que es luz, aún hoy yo sigo sosteniendo eso, como Rosa lo sabe, y con Nicolás y con todo claxo. Ahora sabemos lo que lucha Rosa. Sabemos lo que tuvo que hacer cuando hizo, cuando creó la red de mujeres afrodescendientes. Por eso digo, no la quiero poner incómoda, pero... Y entonces ahí hay que hacer una acción adicional para visibilizar que sí hay diferencias. Eso existe. No podemos ocultar esa realidad. Ahora, nuestra, digamos, nuestra labor revolucionaria es visibilizar eso y trabajar sobre eso. Lo regresivo sería no reconocerlo. Lo regresivo sería no dar cuenta de eso. Lo regresivo sería naturalizarlo. Lo regresivo sería invisibilizarlo. Por lo tanto, creo que eso es fundamental en esta acción que hacemos desde la formación, desde la investigación, desde la práctica intelectual, con todo el sentido amplio de la intelectualidad. Y, nuevamente, recuperando las voces, dando lugar a las voces, a las prácticas, a los lenguajes, a las experiencias, para no seguir reproduciendo vicarías, hablar por otro, representaciones, sino para que sean las y los propios sujetos los que hablen. Cada uno de su lugar de enunciación, cada uno de su lugar de enunciación. Yo que trabajo juventudes, digo a veces algo similar con los jóvenes. Los jóvenes son muy hablados por el mundo adulto. Y siempre pensamos en producir a las juventudes a imagen y semejanza de lo que los adultos pensamos que los jóvenes deberían ser. Más o menos participativos, más o menos consumistas, más o menos individualistas, ¿cuál es la vara? La vara adulta, la vara patriarcal, la vara blanca, la vara colonial, la vara de la dominación, de la subalternización. Esa es la vara que tenemos que horadar y que tenemos que romper fuertemente y tratamos de hacerlo en claxo. Por eso se abren otros temas, otras dimensiones, si iba a decir, otras esferas. Por ejemplo, los feminismos negros descoloniales. Un pensamiento feminista, pero ¿cuál es el feminismo? ¿Cuál es el feminismo que vamos a defender? ¿Cuál es el feminismo que vamos a profundizar? Un pensamiento situado en el Caribe. ¿Y qué hacemos con Haití entonces? ¿Cómo damos lugar a esa potencia la primera revolución latinoamericana? El primer país en independizarse en toda América Latina. Paradójicamente, el primero fue Haití. Y el último, Cuba. Cuba, 1898. En 1902, los yanquis desocupan supuestamente y ahí se quedan con Guantánamo. Pero el primero fue Haití. 1791, 1804. Perdón, Susi, si yo hablo sobre Haití estando tú aquí. ¿Podemos darle un aplauso a Susi? Otro aplauso más. Y eso también tiene que ver con visibilizar. Y eso también tiene que ver con reconocer. Porque Haití hoy se reconoce desde la carencia, pero Haití es de la potencia. La potencia desde la primera revolución negra en el mundo y la primera revolución negra en América Latina y el primer país en independizarse de América Latina. Con una constitución de avanzada de 1804, que si hoy la leemos, ningún gobierno la firmaría. Susi, ¿sí o no? O algún gobierno firmaría la constitución que supieron producir ustedes en 1801, 1804. ¿200 cuántos años más tarde? 220, no sé cuántos años más tarde. Hoy esa constitución es incumplible. Quiere decir que hay una agenda y un desafío que tenemos que recuperar, que tenemos que levantar esa bandera. Haití no es el país de la carencia y de la pobreza, es el país de la potencia negra. Y hay que levantar esa bandera, coincido contigo fuertemente. No quiero ser más largo, ya, dale, dale. Perdón, Nico, sí. No, no quiero ser más largo tampoco, lo que pasa es que tenía varias cosas, digamos, apuntadas, pero ya cierro entonces. Una última cuestión que voy a mencionar, gracias, Nicolás. Una última cuestión que voy a mencionar tiene que ver con parte de la agenda de este foro, que es, digamos, qué sucedió con Durban, qué sucedió con este diseño, o sea, dos décadas, ¿no?, de las afrodescendencias, ¿no? 21 años, estamos en el 21. Claro. Y cuál es esa agenda que también hay que recuperar, que también hay que desafiar, porque también la ONU hizo un check, ¿no? Y ahora es el diseño de los pueblos indígenas. Entonces van haciendo check, ¿no? El diseño de las afrodescendencias, el diseño de los pueblos indígenas, y ese check, contra ese check también tenemos que decir, contra esa palomita también tenemos que actuar en claxo y en estos espacios. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos que nos propone una organización como la de la diáspora, por ejemplo? ¿Sí? Con sus espacios de formación, de investigación y de práctica política. Y también cómo recuperar esta intelectualidad negra, no cómo producirla, porque está, cómo visibilizarla y cómo reconocerla. Por eso hoy estamos presentando mínimo seis publicaciones. Seis publicaciones que un poco recogen esta experiencia, esta práctica y esta potencia. Así que, de mi parte, simplemente agradecer, celebrar este encuentro presencial, que nos podamos volver a abrazar, a entrelazar, a mirar a los ojos, y realmente felicitarles y agradecerles por este espacio común que estamos construyendo, aportando desde donde se puede, y, por supuesto, recuperando los desafíos pendientes, las agendas pendientes, pero también celebrando los logros que vamos construyendo y que vamos produciendo. Así que, muy buen debate en este foro, en esta jornada, y realmente, muchísimas gracias. Entonces, seguimos caminando. Aquí se respira lucha, diría Calle 13. Muchas gracias, Pau, porque además esa mirada tan intensa, tan tierna, tan comprensiva, de los problemas del Caribe, de los problemas de Haití, de los problemas de esa Cuba que demuestra que no basta con construir una sociedad socialista para pensar que se ha terminado con el racismo, sino pensar que estamos en una nueva etapa y gracias que tenemos socialismo para seguir avanzando, entonces, con más fuerza, con otros ojos, con más aliados, con nuestras experiencias hacia el anti-racismo, desde diversos contextos, socialistas, en desarrollo, capitalistas, globales, lacerantes, otros contextos, miles de contextos. Hay de la lucha anti-racista y eso nos hace muy diversos, pero sobre todo nos hace pensar que algo nos une. Vengo con Leila, nos une a Méfrica, la Dina. Un enorme, siempre, homenajeamos a nuestra Leila González, siempre invisibilizada y las feministas negras las hemos rescatado. Por eso nos permitimos que esta mesa tenían que estar. nuestras maestras del feminismo negro, que nos han enseñado a coger monte. Así que ahora, cogiendo monte, vamos a escuchar a Agustín de la U. ¿Está listo? ¿Ya está lista la grabación de Agustín de la U? Y después quisiera que esta inauguración la cerrara nuestra querida eterna ministra, nuestra anirma. También, Pablito, hay un saludo muy especial del grupo de diputados del foro permanente, afrodescendiente de Naciones Unidas, y nuestra diputada, Teresa Mujica, miembro del grupo de trabajo afrodescendencias y propuestas contra hegemónicas, nos tiene un minuto de saludo. Después de nirma. Y nuestro candidato, que estamos ya en campaña, por Carlos Álvarez, al foro permanente de Naciones Unidas sobre este tema afrodescendiente, cierra con un mini saludo de ese foro. Así que tenemos a Agustín ya, después a nuestra eterna ministra, y los saludos de un minuto de los foros. Adelante. Buenos días, Ache. Ha sido largo el camino recorrido en estos 20 años de la tercera conferencia mundial contra el racismo en Durban, en Sudáfrica. La gestión de las redes del movimiento social negro en la región que Lelya González denominó Améfrica Ladina, que también llamamos nuestra Afroamérica, dictó la Agenda por la Justicia Social y Racial en Durban y transformó el engranaje institucional y las culturas políticas del continente americano. En escritos y presentaciones hemos ensayado genealogías y cartografías de estos procesos. En esta breve intervención enfocaremos en tres preguntas. ¿Podemos hablar del progreso racial en estos 20 años? ¿Cuáles son los hitos a resaltar en la cartografía política afro-latinoamericana en este momento? ¿Cuáles son las cuestiones principales a considerar al dibujar horizontes de transformación histórica para toda la región en clave y africanía? La noción del progreso es problemática porque tiende a asumir una dirección positiva en la historia y por ende a minimizar continuidades en los entramados de opresión, desigualdad y violencia. cultivamos un análisis abierto fundamentado en la agencia histórica sobre todo de los movimientos sociales como fuerzas vivas del cambio, destacando el papel de los movimientos negros como catalizadores de una pequeña revolución político-cultural que produjo el entendimiento del racismo estructural como un problema grave y la necesidad de crear políticas públicas para combatirlo. El reconocimiento de las ciudadanías negras como sujetos políticos y la categoría afrodescendiente como identidad política que reúne la diversidad del mundo afro y la catalización de un nuevo constitucionalismo que ha derrotado ideologías de mestizaje para declarar los países plurietnicos, multiculturales y plurinacionales. Como resultado, se crearon leyes, oficinas y programas gubernamentales, financiamientos de agencias del capital internacional como el Banco Mundial y el BID, iniciativas de la ONU, proyectos oficiados por ramas del Estado Imperial como USAID y se abrieron instancias de representación política en gobiernos locales y nacionales. ¿Qué hemos logrado con estos avances institucionales? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué desafíos confrontamos? Si bien hay logros de voluntad institucional, reconocimiento cultural y representación política, financiamiento de proyectos y emergencias de una clase política y capas medias negras en la región, los sectores subalternos y afrodescendientes permanecen entre los más pobres en los estudios del Banco Mundial y la CEPAD. Las desigualdades y violencias entrelazadas en discurraciales, heterosexistas, ecológicas, epistémicas y políticas continúan azotándolos en mayores poblaciones como Brasil y Colombia tornándose en eco-etno-femigenicidios alimentados con la crisis de la civilización neoliberal capitalista que se profundizó con la pandemia del COVID. Esto demanda un análisis sistémico de cómo el racismo estructural se articula con el capitalismo, el patriarcado y el poder imperial en una matriz de dominación moderna colonial cuyo desmantelamiento es necesario para combatir efectivamente la opresión racial. Por ende, la justicia y la democracia étnico-racial como horizontes de cambio se han de lograr si se promueve la justicia y la democracia económica, social, sexual y política. Es decir, en la medida en que hagamos la gestión colectiva por transformaciones históricas de carácter sistémico. Esto nos lleva a la segunda pregunta sobre los hitos históricos en el mundo afro hoy día. Hay dos hechos históricos de envergadura que quiero subrayar aquí. La primavera de Ébano y la emergencia del liderato de Francia Márquez encabezando el movimiento Soy Porque Somos. El asesinato del ciudadano negro George Floyd por policías blancos en Minneapolis el 25 de mayo de 2020 detonó la primavera de Ébano la mayor ola de protestas antirracistas en la historia. En Estados Unidos hubo rebeliones en más de 50 ciudades se hicieron demandas radicales abonando por la abolición de las prisiones y cortes financiaron a la policía para promover servicios sociales y seguridad comunitaria. En Brasil y Colombia hubo manifestaciones usando la consigna Las vidas negras importan de voluntad de justicia para George protestando contra asesinatos similares como el de Joao Pedro en Brasil y Anderson Alvoreda en Colombia. La primavera de Ébano se extendió a través del planeta entonando al unísono un grito antirracista como eslabón clave de reivindicaciones de diversidad de movimientos feministas ecológicos estudiantiles lgbq más urbanos obreros territoriales. El efecto eros que motivó el momento se enunció universalmente en la consigna Black Lives Matter manifestando un sentido común contrahegemónico que articula un nuevo vitalismo radical donde los movimientos negros reemergen al centro de las luchas por la descolonialidad de la liberación. El movimiento por las vidas negras nace en los Estados Unidos por el continuo de asesinatos de personas negras por vigilantes y policías blancos sin hacer justicia. Estos hechos activaron las redes de movimientos negros que se articularon a través de las Américas sobre todo en Brasil y Colombia donde hay serios problemas de violencia antinegra ejercida tanto por el Estado como por fuerzas paramilitares. En Brasil ha habido una suerte de rearticulación del movimiento negro que ha emergido a la cabeza de la gestión colectiva contra la destructividad del régimen autoritario presidido por Jair Bolsonaro. En el contexto de la coronacrisis se organizó la coalición negra por los derechos que está a la vanguardia de las iniciativas por la destitución de Bolsonaro. Las redes nacionales de activismo afro-brasileño son pioneras en la actual ola de protestas y por eso se les reconoce su rol de vanguardia en el proceso continuo de resistencia que está cambiando la fachada política del país. Tanto los movimientos sociales urbanos afro-brasileños como las comunidades quilombolas enargonan la bandera de la vida contra la eminencia de la muerte en la coronacrisis por la combinación de las acciones negligentes y agresivas del Estado brasileño con los efectos letales del capitalismo neoliberal. En Colombia la vilificación del activismo afro-descendiente e indígena que justifica la violencia de los actores armados de la militarización de los territorios por parte del Estado racial se ha agravado durante la pandemia. La coronacrisis ha proveído espacio para aumentar el volumen de asesinatos de líderes comunitarios y activistas de movimiento social. La profundización de las desigualdades entrelazadas, la agonización de la crisis económica y la carencia de políticas públicas para aminorar el creciente desempleo y hambre nutrieron el descontento social y la protesta hasta el punto que en abril 2021 se declaró el paro nacional más largo de la historia del país. En este contexto se elevó a la cabeza de la constelación de luchas un movimiento bautizado Soy Porque Somos apoyando la candidatura presidencial de la lideresa comunitaria y activista del movimiento afrocolombiano Francia Márquez. En lenguaje claro, Francia enuncia un discurso por la vida la esperanza de la integridad territorial de las comunidades negras en relación con un pliego de demandas que expresan las aspiraciones deseos e intereses del archipiélago de luchas y movimientos indígenas afros campesinos urbanos estudiantiles feministas obreros juveniles etcétera que componen un robusto movimiento popular en el país es una apuesta por la vida a contracorriente con la cotidianidad de la necropolítica imperante del estado y el capital de hacer morir o dejar morir el movimiento soy porque somos sostiene una plataforma que aboga por la redistribución de la riqueza el poder el reconocimiento y la representación lo que significa demandas básicas de bienes públicos como educación salud y empleo derechos territoriales colectivos soberanía alimentaria justicia interseccional frente a las desigualdades entrelazadas formas comunitarias de autogobierno economías populares de reciprocidad y equilibrios ecológicos en definitiva por cultivar la vida y la solidaridad frente a las racionalidades neoliberales dominantes de apropiación explotación extractivismo despojo y muerte cabe destacar el feminismo negro descolonial de base popular como un elemento principal en la identidad política y el proyecto histórico de Francia Márquez quien encabezó la memorable marcha de mujeres negras en defensa de sus territorios y por la vida en el 2015 Francia Márquez habla del vivir sabroso como camino y horizonte el vivir sabroso es una expresión vernácula del Chocó para significar la búsqueda de armonía y reciprocidad de alegría y placer de goce y responsabilidad colectiva como principios éticos políticos y autoexistenciales del buen vivir argumentamos que la forma de hacer política de Francia Márquez que está a punto de ser electa como vicepresidenta de Colombia por su consistencia y transparencia democrática la claridad vernácula de su discurso el carácter interseccional y la radicalidad de su programa y proyecto representan una ruta para los movimientos descendientes de la región para dibujar horizontes de transformación histórica en clave de africanía para que a 20 años de Durban podamos avanzar de la resistencia al poder hasta que la dignidad se haga costumbre Ache para Agustín Ache mucha salud para Agustín otro de los referentes del pensamiento afro esto tiene este eje de afro latino afro latino de carácter esto tiene que tiene la savia la savia de los mayores y de las mayores la ancestralidad y también esa fuerza que muestran las juventudes afro está cerrando la inauguración nuestra eterna ministra con su exposición le damos la palabra y después lo que he indicado de los pequeños saludos gracias hermanita gracias buenos días buenos días para todos todas y todos me pidieron para que yo pudiese presentar un poco a especialización embora tengamos aquí estudantes de la propia especialización além de los foros de la propia de trabajo pero también podemos tener personas que no conoce de la propuesta y queremos reforzar no es eso la propuesta para los nuestros estudiantes entonces quiero cumprimentar la mesa aquí presente mis queridas y mis queridos y me fue pedido Rosa para que yo pudiese leer la programación de hoy porque algunas estudantes y algunos estudantes están un poco perdidos así en la orden entonces voy a pedir licencia antes de hablar de la especialización y voy a leer la orden para las personas saber entonces donde es que ellas están localizadas puede ser entonces el día hoy está organizado de la forma como ya hicimos aquí estamos terminando la inauguración la próxima mesa feminismos negros decoloniales quien modera es Amara Viveiros Vigoia desculpa el español es péssimo un día o mejor las panelistas son Claudia Miranda Flávia Rios María Clara Araújo dos Pasos de la ciudad de la ciudad de la ciudad Rosa Campo Alegre y Tania Pierre Charles esto es hasta el horario de 11.45 que es lo que está agendado después de 11.45 a las 13.15 continúa con la mesa de Durban al Fórum permanente afrodescendente a ONU balancias y perspectivas de dos décadas quien modera entonces sería Augustin y Rosa Campo Alegre panelistas Andrea Corrales Anny Ocoró creo que Anny no tiene COVID ah sí Carlos Álvarez y Daimieri Rodríguez Federico Pita y Jesús Chucho García sí 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 que va a coordinar sí después hay un otro painel que es Afro México Historia Cultura y Política aquí Andrea Corrales continúa la moderación Rosa no no este es el panel de Rita sí este es el panel de Rita de Rita de personas sí fala no micrófono para que entendamos no no este es el panel donde está Rita no está Rita de no poder ella llegar está coordinando Teresa Mujica ah sí então aquí os nomes que están é Jesus Maria Serna Moreno Lins Rosa Bério Nuri Dejanira Quiroz Gutierrez Pablo Uc Teresa Mujica Morga y después de 15 45 a 17 15 religiosidad de matriz africana ancestralidad ética afroestética e política hasta entonces quien modera aquí está como Jesús Maria Serna Moreno no sé si teve mudanza como siempre hay un plan B y si no llega entonces asume Diógenes Federico digo Diógenes porque era que pero es Federico que está asumiendo es Federico y los panelistas son Diógenes Díaz Dinah Margarita Orozco Jacques Bertran Larissa Vieira Luis Oswaldo Martello Métis Selene Rita Segato Acá Acá está Rita Depois o outro por último de 17 15 a 18 15 é a apresentação dos livros e Mara Viveiros apresenta Alguém apresenta o de Mara deixa eu ver como é que está aqui Mara Viveiros apresenta Rosa Campo Alegre Rita Segato eu apresento o livro Augustin Laumontes apresenta O Chico O Chico O Chico O Chico apresenta Augustin Laumontes Rosa Rosa Campo Alegre apresenta Mara Viveiros e Rosa Campo Alegre e um grupo de colegas apresenta até então Nicolás Arata e Anny O Chico O Chico Então para que vocês tenham algumas mudanças que vão acontecendo de pessoas que se ausentaram de trocas mas pelo menos acho que deu um panorama geral não para os estudantes e os estudantes da ordem dos horários e qualquer dúvida isso tudo está no site da Claxo é só você acessar o fórum e ficar sabendo direitinho e pensamos de ser 15 minutos para cada pessoa para que a gente possa ter o tempo e ter tempo também para a conversa para o debate e tudo mais tudo bem? Ficou compreensível? Para as pessoas que estavam com dúvida ótimo então agora eu vou agora eu vou acelerar porque eu peguei uma parte do tempo para fazer isso então dando continuidade à ideia do curso de especialização internacional estudos afro-latino-americanos e caribenhos que está no seu terceiro corte esse curso ele vem como eu diria ele vem num processo que já iniciava aqui da Afro-Claxo que Rosa Campo Alegre já tinha iniciado antes de nós e outros colegas também não é isso? e o curso ele nós fomos convidadas eu Mara Viveiros Rita Segato pela coordenação da Claxo para então organizarmos essa especialização e contamos com a parceria acadêmica a coordenação acadêmica de sempre de Carina Bidaceca que nos ajuda profundamente contamos também com as discussões com o Pablo com o Nicolás não é isso? e o curso foi sendo organizado e a ideia do curso quando nós pensamos e acho que as estudantes e os estudantes vão nos ajudando a repensá-lo também é de que a gente pudesse compor esse curso com um corpo docente de professoras e de professores pesquisadoras e pesquisadores negros e negras a maioria do curso negros e negras e que tivessem uma trajetória de produção de conhecimento sobre afro-latinidades a questão afro-caribenha e fossem pessoas engajadas nessa produção do conhecimento ou seja pensamos não somente de termos intelectuais negros e negras mas intelectuais negros e negras tivessem um compromisso político não é isso Mara? com essa produção do conhecimento e nós achamos que a ideia do curso ela irrompe com uma prática que ainda é comum em vários espaços não só aqui da América Latina e Caribe americana e caribenha essa ação política ela precisa ser reconhecida porque a luta para a ocupação dos espaços nós já fazemos historicamente mas os espaços principalmente os espaços do campo da esquerda dos espaços progressistas não é isso Pablo que a gente falava precisam também reconhecer essa potência reconhecer esse potencial então a ideia de quando pensamos o curso era também de que pudéssemos fazer esse processo de transformação de mudança nesse campo acadêmico e algumas estudantes que eu conheço já fizeram contatos falando que é a primeira vez que fazem um curso sobre uma questão as questões afro-latino-americanas e caribenhas com professores e professoras negras na sua maioria e isso é para ser pensado então por isso que eu falo que não é essencialismo mas é uma posição política é uma posição política epistemológica necessária isso bom a outra questão que nós pensamos era que esse curso pudesse ser um espaço de socialização do conhecimento com esse protagonismo intelectual aberto para as pessoas negras e não negras mas em especial nós gostaríamos sempre que as pessoas negras pudessem cursar mas podemos também e temos estudantes não negros e essa essa postura antirracista ela é necessária para a superação do racismo e a ideia também é que nós pudéssemos fazer uma análise nas diversas disciplinas sobre os processos de opressão sobre os processos de violência que constituem essa colonidade no espaço das Américas e do Caribe trazendo a centralidade da raça e trazendo a centralidade da raça ressignificada nada de raça biológica nada de raça do ponto de vista genético mas da raça reconstruída ressignificada pelos próprios sujeitos e sujeitas que vivenciam a raça nos mais diversos espaços e não somente negros e negras vivenciam a raça todas as pessoas vivenciam a raça de formas as mais diversas possíveis tanto sofrendo opressão quanto sendo causadores e causadoras da opressão como sendo pessoas que se emancipam lutam e resistem contra a opressão então essa é também uma das ideias que nós tínhamos e aí nós organizamos as disciplinas de maneira para que pudéssemos entender a nossa região como já foi falado aqui inclusive no vídeo como a América Améfica Latina nos dizeres da Lélia Gonzalez nós tematizamos então questões como o feminismo negro os movimentos sociais em destaque em destaque o movimento negro afro-latino americano e caribenho educação juventude imbricações entre raça classe gênero as questões da criminalidade e racismo filosofia africana indagando e discutindo como essas discussões elas nos ajudam também a compreender as vivências desses sujeitos e dessas sujeitas nesses espaços bom e o curso também ele vai destacar as formas de protagonismo negro essa também é a ideia e através dos vídeos dos fóruns da participação das estudantes dos estudantes da presença dos tutores das tutoras das escolhas teóricas essa especialização ela então pretende e eu acho que temos alcançado a construção de uma epistemologia centrada numa postura antirracista antirracista emancipatória que possa nos ajudar a compreender que a questão racial e a luta contra o racismo fazem parte das lutas democráticas da América Latina e do Caribe então por que eu acho que isso é importante de enfatizar porque uma das formas do racismo epistêmico operar é quando nos isolam das lutas democráticas como se a luta antirracista fosse uma coisa e as lutas democráticas fossem outras e nós estamos lutando contra o racismo dentro das lutas democráticas para uma transformação da sociedade uma transformação de uma sociedade sem racismo sem discriminações sem machismo sem LGBTfobia então são utopias mas são utopias que nos movem porque sem elas nós não conseguiríamos nem resistir nem existir tais são as violências que nós vivemos no mundo e eu sempre falo que a utopia na minha perspectiva ela se aproxima do que Paulo Freire falava a utopia como um sonho realizável eu sempre vou falar isso a utopia que você sonha no presente com o pé no presente um outro futuro então é no presente com o pé no presente que a gente projeta um outro futuro e o futuro a ser projetado sempre tem que ser muito melhor do que esse presente que a gente está vivendo aqui mas nós não podemos deixar de viver o presente e atuar nele para que possamos transformar esse futuro então a nossa ideia é que essas pessoas que já se formaram na especialização e nós temos um grupo de estudantes negros negras não negros e não negras que já vem com uma atuação política já vem com uma atuação acadêmica no campo das relações ético-raciais dos estudos afro-latino-americanos e caribenhos e que somam ao curso e que pode também fazer trocas e se fortalecer para a atuação que já tem nos diversos países de onde fazem parte e para uma próxima atuação nos outros espaços onde irão atuar então essa ideia do curso nós começamos já com uma ação afirmativa com 50 becas para estudantes afro-latino-americanos e caribenhos e quem dá vida a essa proposta são as próprias estudantes e os estudantes então o curso não seria o que é e nem o que está sendo se nós não tivéssemos vocês principalmente aqui representando as estudantes e os estudantes aqueles e aquelas que puderam vir e vão apresentar e pode bater palma mesmo para vocês nós é que agradecemos pela escolha pela escolha de uma proposta desafiadora a primeira da Claxo dessa modalidade e a nossa expectativa é que vocês sempre nos deem o retorno para que a gente possa aperfeiçoar o trabalho que nós já fazemos e não poderia deixar aqui de agradecer também as tutoras e os tutores porque são aqueles e aquelas que ficam diretamente em contato com as estudantes e os estudantes e que vão ajudando a conduzir a proposta pedagógica do curso e são conduzidos por Karina que a gente sempre vai agradecer e também agradecer a Karina Batiani a Nicolás Arata a Pablo pelo trabalho conjunto que nós estamos fazendo e a nossa expectativa fechando é que a gente possa eu mesma me desliguei é que a gente possa Pablo quem sabe fazer uma produção um livro a partir da experiência do curso não é isso? talvez o próprio fórum não só da experiência do curso mas do grupo de trabalho dos grupos que já existem fazendo uma produção tão linda como essas que a Claxo faz e que a gente daqui possa sair desse fórum uma produção teórica porque a forma do conhecimento circular e o que é muito lindo na Claxo que eu acho é a biblioteca virtual da Claxo e a possibilidade do acesso livre de tantos materiais interessantes que essa organização produz então nós gostaríamos também nessa proposta de vencer o racismo epistêmico e lutar contra ele temos essas produções também para acesso livre de circulação na América Latina no Caribe e em outros lugares também e informando que nós conseguimos fazer uma publicação com alguns textos de estudantes nossos numa revista chamada Conissa que é uma revista da Universidade Federal do Maranhão em duas disciplinas a disciplina sobre educação e a de juventude negra então os professores se organizaram e conseguiram fazer a publicação de alguns textos desses estudantes dessas estudantes mas gostaríamos muito de ter uma produção específica então é agradecer é dizer que é muito bom o curso estar podendo trabalhar com um grupo também de trabalho para mostrar que nós não estamos numa competição de forma alguma mas nós estamos em uma articulação para fortalecer a Afro-Klaxo muito obrigada Afro-Klaxo aprendi com a rosa Afro-Klaxo 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 queda formalmente descalculada a inauguración com as palavras de nossa eterna ministra um saludo desde o foro um rapidito e deixamos este escenario para a condição de Maraviveros em um panel de feminismo um saludo de um minuto por favor um saludo antes em um saludo e já nos vamos o panel e rapidamente por favor Mara aqui Mara só queremos dar a venida a venida desde o grupo de trabalho Afro-Descendencias e Propostas Contra-Hegemónicas como integrante e como integrante da rede de mulheres afro-latino-americanas afro-caribeñas e da diáspora e como integrante também do grupo parlamentar afro-descendente de América Latina impulsado por UNSPA muitas gracias e bem-vindas as mais poderosas muitas gracias